bueno, miren para ayudarlo a los otros con el tiempo muchísimas gracias, ya por ejemplo ahorita cuando quieran hacer preguntas y así sucesivamente pues bueno, ustedes presentan con su nombre y así vamos ganando tiempo yo le agradezco enormemente a cada uno de ustedes, de todo corazón realmente yo inicié esto fue la persona escribiéndome, escribiéndome, oye pero da clases de teología, da clases de ciencia y etc entonces me vi casi honestamente obligado porque yo nunca he pretendido nunca en verdad había pretendido como hacer eso, yo simplemente hacía los videos por porque yo vengo del ateísmo, creo que algunas personas lo saben, yo fui ateo durante mucho tiempo, hacía música en contra de Dios y etc son cosas que yo no tengo que eso como persona y publicarlo para que la gente vea yo la vida pasada siempre y punto, eso no existe ya no existe entonces yo estuve estuve viendo por ejemplo que había como un hueco yo comencé subiendo subiendo video subiendo video normal así de de predica y etc pero entonces llegó un momento que una persona me dijo óyeme no es justo que tú conmigo privado y con nosotros aquí privado hablé de ciencia de por ejemplo la torre de Babel como imposible construirse en aquel tiempo una torre de las proporciones que que debía hacerse en aquel tiempo y así sucesivamente por ejemplo el origen del hombre el origen del universo y un sin número de cosas o sea y y y y de los darwinistas y neodarwinistas entonces como a través de eso yo empecé a vivir que realmente la gente no trata ese tema o sea los cristianos casi no tratan ese tema y si lo tratan yo creo que no no tiene mucho video en youtube entonces comencé por ahí haciendo ese tipo de video ya luego vi que alguna persona me dijeron mira lleva un equilibrio habla de teología pero también habla de ciencia lleva la cosa porque yo estaba solamente inclinado al área científica por por los temas de los de los de los desafíos que habían entonces en en estos pequeños diálogos que vamos a ir teniendo vamos a hablar de biblia vamos a hablar de en su momento determinado de teología vamos a tratar de los perdón vamos a tratar de ciencia de filosofía de la religión también todo eso lo único que les pido es que tienen que ser pacientes porque yo no puedo dar todo de golpe porque no todo el mundo está está igual en el nivel del estudio entonces la cosa hay que llevar perdón pues bien no todo el mundo está tan avanzado en el estudio entonces evidentemente hay que ir llevando la cosa al paso pero no se preocupen que no se le va a huir a ningún desafío vamos a tratar el tema de los errores de la biblia también vamos a tratar del tema del génesis yo quiero yo quiero va a llegar un momento determinado cuando terminemos ya de de un recorrido por la biblia como se hizo los autores y etcétera vamos a y tratemos también con los errores que tiene que tiene la biblia que tienen las biblias actuales de hoy en día no no se preocupen no es un ataque a ninguna biblia en específico sino que los manuscritos tienen por ejemplo en un lado de 18 años era juacín cuando comenzó a reinar y en otro te dice de 8 años era juacín cuando comenzó a reinar en un lugar te dice por ejemplo que que por ejemplo que los guerreros de Salomón eran o de David eran que se yo cuántos mil y luego en otro lado en crónica te dice que eran que era una cantidad diferente o sea todo eso lo vamos a ir tratando para que ustedes entonces vayan teniendo la respuesta a eso son aproximadamente aproximadamente son como 90 y voy a ver si después cuando como les digo cuando terminemos alguna dos clases vamos a tratar con esos 90 y ustedes van a ver que realmente no tienen ningún tipo de dificultad que lo único que uno tiene es que sentarse con el texto buscar fuente y referencia y está y está todo todo resuelto así que vamos a comenzar y lo primero tienen que saber es por ejemplo la biblia que es la biblia por ejemplo la la palabra biblia viene del griego biblio o biblio aparece por ejemplo en la septuaginta que es la versión griega del antiguo testamento donde dice las generaciones de Adán por ejemplo ahí aparece aparece en el nuevo testamento también como es griego cuando te dice el libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham ese dice biblio geneseo o sea de ahí el nombre el nombre lo único que quiere decir es libro es única y exclusivamente no tiene no tiene nada de extraordinario el nombre es simplemente libros que pasa que hoy yo quiero hablarle de lo que es la singularidad de la biblia o sea que detalles hacen a la biblia un libro único no vamos a enfocar solamente en eso ya luego cuando yo termine entonces podemos hablar un poquito de preguntas y respuestas y algunas inquietudes que tengo por ejemplo que tenemos que saber de la biblia en cuanto a lo que es su singularidad en que es única bueno la biblia a diferencia de cualquier otro libro es única en cuanto a que se escribió en un periodo de 1600 años aproximadamente se escribió por ejemplo en 60 generaciones de forma continua se escribió lo escribieron por ejemplo más de 40 autores todos de diferentes profesiones de diferente modo de vida y en diferentes regiones o diferentes circunstancias por ejemplo Moisés fue un líder político que aprendió ok entonces si pudieron apagar los micrófonos pues comenzamos para que sepan en el para que sepan en el en el canal de whatsapp está lo que yo les estoy diciendo se lo voy a ir dejando siempre ahí para que ustedes tengan la cuenta la referencia vean de dónde yo saqué la información vean por ejemplo si está errado o no y puedan repasarlo también en su casa para hacerlo un poquito más rápido que haciéndolo por diapositiva lo cual me me haría demasiado trabajo y yo tengo que hacer muchas cosas aparte de esto honestamente entonces por ejemplo Moisés fue un líder político pero Moisés aprendió en las universidades más prominente de su tiempo que o sea Moisés no era una persona torpe Moisés no era una persona que que tampoco era tartamudo como quieren decir pasa que Moisés se crió en la casa de Faraón donde no se hablaba hebreo evidentemente claro que ellos sí lo conocían porque te lo enseñaban tú tenías que aprender aproximadamente como como cinco idiomas o o más o más idiomas cuando tú eras parte de la de la casa real por cuestiones del comercio y demás entonces ahí vemos la preparación de Moisés pero en el caso de Pedro por ejemplo Pedro lo que era un pescador Amos el profeta Amos era un pastor Josué por ejemplo era era un jefe militar un general Nemías era un copero Daniel era un primer ministro babilónico Lucas era un médico Salomón era un rey Mateo era un cobrador de impuestos Pablo era un rabino entonces nosotros vemos que cada autor de la Biblia tenía como una profesión en la cual a la cual se dedicaba que no eran todo de una misma temática o sea no fueron 40 rabinos que se juntaron y se pusieron todos ahí a una a escribir un libro no fue así que pasó si te lo contaron de esa forma pues lamentablemente eso eso está errado nadie se puso de acuerdo diciendo mira vamos vamos a hablar hoy de la Biblia o vamos a un libro de la Biblia que se llame Biblia y demás no se escribió de esa forma sino que fue a lo largo del tiempo conforme a la revelación que Dios le iba mostrando a cada generación al líder por ejemplo al cual Dios le comunicaba luego le decía que escribiese como veremos en otra clase en cuanto al Pentateuco que vamos a tratar eso a profundidad por ejemplo también la Biblia se escribió en diferentes lugares Moisés escribió en el desierto Jeremías escribió en una celda carcelaria Daniel por ejemplo escribió en la ladera del cerro y en un palacio Pablo dentro de los muros de una prisión romana Lucas por ejemplo mientras viajaba con Pablo y también es muy probable que en las cárceles porque para el que no lo sabe Lucas es un discípulo es un discípulo de Pablo o sea Lucas se convierte a través de la predicación de Pablo y entonces él le sirve para el ministerio de ahí también que se crea que posiblemente quizás es probable de que Lucas sea el autor de la carta de los hebreos que no es Pablo en un momento bueno si quieren también pregúntame eso al final yo les puedo decir por qué no es Pablo porque es imposible por cosas que el autor mismo dice entonces Juan estaba en la isla de Patmos cuando cuando escribió él estaba exiliado en la isla en la isla de Patmos Juan el apóstol no Juan el anciano como quiere decir la crítica personal Juan el apóstol y eso usted lo sabe por el lenguaje cuando tú ves por ejemplo el evangelio según Juan y ves por ejemplo la primera carta de Juan y ves también el apocalipsis tú ves ahí que hay una unidad en cuanto a escritura y en cuanto a términos que hay sobre Jesús pero eso también como le digo va a ser un tema cuando tratemos también la literatura apocalíptica porque quiero que quiero que desarrollemos todo ese tipo de tema y y demás aparte de que se escribió por ejemplo en diferentes lugares también en diferentes circunstancias por ejemplo Salomón como escribió en un tiempo de paz donde era el rey más grande de su tiempo y más grande de su tiempo pero en qué circunstancia escribió David él escribió esta discusión que él tenía a manos de un rey el cual estaba persiguiendo que es el rey Saúl bajo diferentes estados de ánimo o sea si usted se estudia la literatura de los Salmos específicamente ven que los Salmos casi entre todos responden a una situación en específica en un momento que Absalón está siguiendo a David en un momento que Dios liberó por ejemplo a Israel en un momento por ejemplo que David estaba enfermo y así sucesivamente o sea siempre han sido escritos en diferentes estados de ánimo pero también eso es algo lo que le estoy diciendo son aspectos que hacen único a la Biblia pero también se escribió en tres continentes distintos que fue en Asia que fue en África y que fue en Europa pero también fue escrito en tres idiomas distintas o sea aparte de que fue en tres continentes distintos también fue en tres idiomas distintos por ejemplo el hebreo como todos como todos saben el hebreo era el idioma predominante en el antiguo testamento no es el hebreo de hoy en día el hebreo de hoy en día es más moderno es más actualizado para que la persona lo puedan entender y hablar porque el hebreo de antes no tenía vocales no sé si ustedes saben que eso fueron lo masoreta lo judío masoreta lo cual es le introdujeron a la literatura del antiguo testamento las vocales para que para que no se perdiese por ejemplo las pronunciaciones como en el caso de el nombre que hoy en día la reina valera tiene como que o va pero que no es que o va dios nunca se llamó que o va dios cuando moisés le dice a quien le digo a faraón que me envió yo soy y esa palabra es y h w h que es el treta gramatón así se le conoce técnicamente el treta gramatón entonces los judíos masoreta lo que hicieron fue que introdujeron las vocales que lleva la palabra adonai y entonces quedó como ya we ya ve si o sea depende de la corriente judía le mencionan de diferentes formas y también corriente evangélica así que confórmate con que le introdujeron la vocal y se dice ya ve ya we ya we como como te entienden realmente lo que tiene que saber es que esas vocales se le introdujeron entonces cuando se extrae al español se trae como la palabra jehová pero ciertamente el nombre nunca ha sido jehová el nombre cuando usted ve en el antiguo testamento la palabra jehová ahí simplemente es y h w h la la pronunciación correcta hay judíos que dicen que la saben hay otros que dicen que se perdió yo realmente ni me inclino ni para un lado ni para otro porque no soy yo no yo no hablo yo no hablo hebreo o sea yo sé las cosas que he leído y de las cual me he nutrido y sé por ejemplo que esa es la forma si ustedes buscan otra biblia ustedes se van a dar cuenta de que las otras biblia que no son extraídas que no son copiadas de la reina valera directamente ojo la reina valera no es una buena biblia para que no vayan a mal entender por ejemplo como las américas la biblia de las américas que es un texto más actualizado más refinado más pulido no usa la palabra queobá sino pone la palabra señor que personalmente yo lo considero más correcto pero también el arameo el arameo por ejemplo era la lengua franca del centro del cercano oriente hasta el tiempo de Alejandro Magno ya cuando Alejandro Magno Alejandro el Grande por ejemplo conquista entonces ya ahí ellos empiezan a helenizarse el mundo y comienzan a hablar griego que era el idioma luego predominante ya en lo que es el nuevo testamento en los tiempos de Cristo para el que no lo sabe Cristo hablaba en griego también hablaba arameo como dice por ejemplo como dice por ejemplo la escritura también cuando vemos Talitacumi Eloi Eloi Lamasabactani y también hablaba hablaba hebreo es muy probable que el rollo que el rollo que leyó de Isaías en Lucas 4 lo haya hablado hebreo porque él lo habló en Jerusalén y para el que no sabe ciertamente los rabinos de Jerusalén hablaban y leían en hebreo dentro de la sinagoga eso era parte del judaísmo ortodoxo o sea ellos leían en el hebreo original las escrituras de ahí apúntese ese dato que no está en el estudio simplemente se lo estoy explicando de ahí es donde Pablo estaría el principio de que si alguno habla en lengua hable uno a lo más dos y otro que interprete ¿por qué? porque en la sinagoga como la audiencia era mayoritariamente griega porque el mundo había sido helenizado y los rabinos ortodoxos leían las escrituras leían los rollos en hebreo lo pronunciaban en hebreo entonces había otro que lo que hacía era que traducía para las personas que no entendían el hebreo porque no todo el mundo lo hablaba o sea es un detalle que tienen que tener bien claro pero también por ejemplo tiene la biblia fue escrita en centenares de controversias de situaciones distintas por ejemplo en un libro de Norma Heysler él en un libro de Norma Heysler él lo expresa de la siguiente manera él dice por ejemplo que el paraíso que es el tema de la biblia el paraíso perdido del génesis se convierte en el paraíso recobrado de apocalipsis mientras que la verga que conduce hasta el árbol de la vida cerrado en el génesis se abre para siempre el apocalipsis es decir mire la biblia fue escrita por diferentes autores en diferentes idiomas en diferentes continentes en diferentes circunstancias pero mantiene una unidad temática que es lo que hace la biblia un libro singular eso no quiere decir que es inspirado la inspiración la vamos a tratar en otra clase a fondo pero eso es lo que te enseña es cuán extraordinario es el libro que tú tienes en tus manos y que muchas veces a ti no te gusta leer pero yo te invito a que si tú tienes tiempo siempre una hora por lo menos al día en 20 minutos tú puedes leer por ejemplo tú te legalas en 20 minutos o menos tú te lees primera carta de Juan segunda y tercera en 20 minutos eso simplemente es sentarte o sea disfruta la biblia que tienes si no puedes leerlo así que está muy ocupado por lo menos léete un salmo si no te puedes leer un salmo ponte en youtube la biblia hablada reina valera de las américas NBI la que la que te guste la traducción que tú entiendas mejor pero léela es necesario leerla léela hoy en día no hay no hay excusa yo por ejemplo cuando estoy en el trabajo yo tengo una disponible puesto aquí y trabajo y cuando no puedo cuando no puedo leer la biblia me la llevo yo me voy leyendo romano me voy escuchando romano me voy escuchando por ejemplo mayoritariamente me voy con libros que yo nunca o sea con libros que la memoria no la tengo rápido por ejemplo sofonía abdías también lamentaciones segundo de juan tercero de juan que son libros que uno no lee judas por ejemplo o bueno que quizá no mucho leemos siempre bueno como hice por ahí no se vayan por los libros que ya ustedes saben o que tienen en la memoria más o menos que dice siempre váyanse por libros que ustedes no leen que ustedes no estudian para que lo mantengan fresco en la memoria yo les garantizo en muy poco tiempo en un día dos una semana por ejemplo si usted se dedica a escucharla por lo menos usted la puede leer completa la biblia o sea no hay no hay excusa hoy en día hay demasiado demasiado material entonces la unidad temática de la biblia es dos una la redención del hombre efectuada por Dios es lo que habla Norma Heisler ahí y otra es el reino de Dios que es un tema también que lo vamos a tratar a profundidad en la clase de escatología que también vamos a dar cuando vayamos cerrando ciclos de la biblia y otras y otras tareas porque la escatología es necesario comprenderla de forma precisa para que cada vez que haya un terremoto usted no esté diciendo habrá un terremoto en diferentes lugares que si llegó el virus ese que azotó esas son las pestes de las que de las que habla el señor que no sé que si en Israel metieron una bomba hoy en día ah bueno habrá guerra nación con la nación y reino contra reino eso quiere decir que la venida de Cristo está cerca no eso no quiere decir nada de eso Jesús lo que dijo fue que hasta que él vuelva todo eso va a seguir pasando igualito anterior a eso había pasado guerra anterior a eso le hace sacaría 14 habían pasado terremoto anterior a eso le hace el tiempo de los macabeos había un hambre que azotaba la tierra y después de eso también un buen hambre que azotaba la tierra a tal punto de que judías mujeres judías se comieron a sus hijos vivos o sea no vivos sino que esperaba que se murieran y se lo comían o sea si usted quiere un hambre más grande que esa y Cristo no vino en ese tiempo entonces tenemos que estudiar y saber que Cristo no está diciendo eso le hicieron tres preguntas dinos cuando sucederán estas cosas la destrucción del templo y que señal habrá de tu venida lo responde en el versículo 30 del capítulo 24 de Mateo que es cuando aparezca la señal del hijo del hombre ¿cuál es la señal del hijo del hombre? el hijo del hombre no hay otra la señal no son la guerra la señal es el mismo dice y entonces aparecerá la señal del hijo del hombre viniendo en la nube ¿quién es la señal del hijo del hombre? el hijo del hombre el mismo es su señal por eso es que la venida de Cristo es inminente porque no depende por ejemplo por lo menos para la iglesia no depende de unas señales en específica aunque ya el establecimiento del reino como lo entiendo yo desde el punto de vista premilenial futurista si tiene que si tienen que suceder algunas cosas pero la venida inminente como lo entendió la iglesia que vendía todo que Cristo venía pronto no 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 tiene que tener ningún tipo de señal o sea entiendan eso y luego le dice luego cuando sucederán estas cosas que señal habrá de tu venida y del fin del siglo entonces ya él comienza a decirle cuáles son las señales del fin del siglo cuando él venga que van a haber dos uno va a ser tomado y otro será dejado pero el que es tomado es echado en la tinebla de afuera no habla del arrebatamiento el que es tomado lo echan en la tinebla de afuera que ahí cuando comienza entonces el juicio de quienes van a entrar al reino y quienes se van a condenar que es lo que con lo que culmina Mateo 25 cuando el juicio de las ovejas y los cabritos o sea por eso es que es necesario uno tener comprensión lectora para que nosotros no pensemos por ejemplo que han venido por su mesía que la venida de Cristo está cerca no desde los tiempos del mesía han habido como 23 mesías también o sea hay que el sensacionalismo hay que calmarlo el sensacionalismo hay que controlarlo e irse a las escrituras y ver lo que dice es bueno por ejemplo hablar cosas que notan en la Biblia y que suenen muy extravagantes y muy extraordinarias pero lo mejor para uno estar bien con Dios es decir mira aquí para que luego usted no tenga que estar pidiendo disculpas por cosas que usted dice que no tienen fundamento y que no se cumplieron así como usted dijo entonces lo bueno es controlarse pero bueno ese no el tema también por ejemplo el académico F.F. Bruce el que pueda conseguir su libro excelente bendición para temas de la para temas de la Biblia específicamente él dijo lo siguiente cualquier parte del cuerpo humano puede ser debidamente explicada únicamente en relación con el cuerpo entero y cualquier parte de la Biblia puede ser explicada únicamente de forma adecuada en relación con la Biblia entera ¿qué es lo que quiere decir ahí F.F. Bruce en esa cita que él dio lo siguiente los textos de la Biblia están todos entrelazados y tienen que ser armonizados todos tú no puedes tener un texto de un lado para extraer una información y luego entonces que no concuerde con los otros pasajes de las escrituras y entonces tú decir no la Biblia enseña dos verdades no la Biblia no enseña dos verdades la Biblia enseña una sola verdad y el otro versículo o está mal interpretado o tú estás entendiendo mal tu versículo o el otro está entendiendo mal tu versículo pero tiene que armonizarse porque no es justo no es posible no es coherente que Dios inspire la Biblia y ponga en un lado una cosa que contradiga a otra o sea claro ahí vienen preguntas Felipe Alberto pero en la Biblia aparecen contradicciones de números tú acabaste de decirlo sí pero no tienen que ver con los autores originales como lo vamos a ver en una clase posterior que quiero tratar ese tema a profundidad entonces de ahí es que viene la falsa doctrina cuando nosotros comenzamos a extraer un solo versículo y hacemos una doctrina por eso por ejemplo la gente que te dice no que los muertos los muertos los muertos nada sabe y tú dices bueno pero Apocalipsis dice que los muertos en Apocalipsis 6 están rogando que se venga que se venga su sangre entonces saben o no saben están en el cielo o están aquí durmiendo en la tierra y otros dicen no porque el libro de Ecclesiastes dice que los muertos nada saben y que no habrá memoria de los que mueren ok y de qué habla Ecclesiastes de catología Ecclesiastes está hablando de Dios no Ecclesiastes lo que te está diciendo a ti es la inutilidad lo absurdo de la vida del hombre cuando no tiene a Dios es la reflexión final de Salomón cuando por ejemplo Salomón se dio todas las mujeres posibles habidas y por haber tuvo por ejemplo la mayor riqueza fue el hombre más sabio discutido fue el más sabio por lo menos dice la Biblia así pero la gente discute mucho por las cosas que hizo pero fue por la pecaminosidad por la pecaminosidad de él la cual se entregó por ejemplo su corazón a los ídolos de las mujeres pero bueno entonces él luego de la reflexión de su vida luego que se descarrió luego de que Salomón le ofreció sacrificio al dios Moloch que es muy probable que le haya sacrificado niño tengan eso entendido hay un pasaje en la Biblia que por lo menos te deja esa brecha porque te dice que adoró a ciertos dioses y esos dioses se adoraban de esa forma el dios de la Biblia era el único que prohibía los sacrificios humanos el único luego los otros habían que sacrificarle sacrificarle niño entonces Salomón te está hablando de la inutilidad de la vida sin dios o sea el C.D. Carrió hizo todo lo posible a vida y por haber y él dijo que toda la vanidad o sea la vida del hombre cuando no tiene a dios como una meta final al final es absurda de qué te vale a ti por ejemplo sacrificarte y como como él dijo por ejemplo fajarte trabajando para dejar esta casa para el final la tenga mi hija la cual mi hija nunca la trabajó y cuando viene a ver la desperdicia cuando viene a ver la vende cuando viene a ver yo tengo otro hijo y pelean entre ellos y terminan debaratando esto terminan unos presos y así sucesivamente o sea ese es lo que está hablando Salomón Salomón está hablando de catología entonces eso es lo importante tenemos que ir a la escritura y ver ese versículo como compagina con toda la biblia y como se entiende en todo el consejo de la vida la biblia no puede enseñar dos verdades sobre un mismo tema es imposible entonces FF Bruce concluye de la siguiente manera dice la biblia a primera vista parece una colección de literatura principalmente judaica si inquirimos respecto a la circunstancia bajo la cual fueron escritos los varios documentos bíblicos llegaremos a descubrir que fueron producidos en un intervalo que cubrieron cerca de 1400 años o 1600 como le dije los escritores que vivieron en diferentes países así como le dije en Italia en Occidente hasta Mesopotamia y posiblemente en Persia en el Oriente los escritores mismos formaron un número heterogéneo de personas no solamente separado uno de otro en centenares de años y centenares de kilómetros sino que pertenecían a los más diversos niveles de vida en la fila tenemos por ejemplo como yo le había dicho reyes tenemos sacerdotes tenemos pastores tenemos pescadores tenemos arquitectos tenemos también hacedores de tienda y un sinnúmero por ejemplo de circunstancias oficios de los autores o sea eso para que ustedes vean que no fueron todos a una que se pusieron para escribir entonces la Biblia por ejemplo es única en su traducción déjenme decirle que si usted no lo sabía el libro que ha sido traducido en más idioma del mundo y el libro más vendido del mundo y el libro más producido del mundo y el libro que ha impactado más personas en el mundo no hay otro igual no hay otro semestre no hay nada que se parezca nada que se parezca mira la enciclopedia británica dice al llegar al 1966 la Biblia entera había sido había aparecido en 240 idiomas y dialectos unos libros más complejos uno un libro de la Biblia o por ejemplo la Biblia completa en 735 39 idiomas adicionales un total de publicación de 1280 idiomas al que le guste googlear googlea un libro y diga el libro que ha sido más traducido que la Biblia a ver si le aparece uno o el libro más vendido que la Biblia a ver si le aparece uno no puede no puede tener ahí y solamente en la década de 1950 y 1960 había sido había sido por ejemplo traducida o había tenido un sinnúmero de personas solamente en la sociedad bíblica de 3000 traductores o sea el mayor número existente de cualquier libro en cuanto a lo que es la traducción por ejemplo pero también la Biblia es única en cuanto a lo que es su supervivencia la Biblia ha sobrevivido a través de todo el tiempo mira fue escrita en materiales perecibles como en papiro como en por ejemplo en pergamino también fue escrita en cuero en cuero en cuero de animales fue copiada fue recopiada nuevamente en materiales que se desgastaban mucho antes de que la imprenta de que la imprenta ojo que la ayuda fue el primer libro también que se imprimió pero bueno sin embargo por ejemplo a pesar de que fue escrita en ese tipo de materiales que perecían con el tiempo la Biblia mantiene lo que es se mantiene sin alteraciones que degraden su mensaje o sea el mensaje de la Biblia no se perdió las copias y copias de copias de copias lo que hicieron fue que quizás que eso le dije lo vamos a tratar posteriormente quizás pudieron errores ortográficos los libros los números que se parecían y en un lugar puede poner 14.000 como puede poner como puede poner 4.000 en un lugar puede poner 40 como puede poner 4 y ahí cuando se estudian todos los manuscritos que se observan y ven que cuáles manuscritos respaldan más lo que es ese versículo en específico de los top por ejemplo si están en desacuerdo uno dice 40 uno dice 4 se evalúan todos los manuscritos que hay existentes y se ve por ejemplo cuántos manuscritos y de qué antigüedad son y cuántos respaldan lo que específicamente un versículo u otro el que tenga mayor respaldo pues bueno ese tiene la validez como también vamos a hablar de eso en algunos evangelios que hay ciertas palabras que realmente para una enseñanza no fue para manipular sino simplemente para una para un enseñanza en específico aclarar algo esclarecer algo para una audiencia en específico o sea tengan eso tengan eso en claro también los evangelistas también los evangelistas lo hacían como también veremos posteriormente los evangelistas también las palabras de Jesús la adecuaban dependiendo dependiendo la audiencia si era romano si era judío si por ejemplo si era un evangelio universal así y etcétera ellos sabían cómo cómo ponerle sentido a las cosas que ellos están escribiendo por eso Marcos interpreta lo que Jesús dice sin embargo Mateo no interpreta Mateo lo dice tal cual porque uno le escribió a judío y otro le escribió a una a la iglesia de Roma que estaba que estaba ahí Archival Thomas Robertson que el que no sepa quién es es un gran académico tiene uno de los mejores libros griegos del nuevo testamento les recomiendo que se lo compren es un libro un estudio al griego de todo el nuevo testamento ahí le dice por ejemplo qué manuscritos repaldan tal traducción y eso en cuál manuscrito aparece dicho versículo y eso y si no pertenece al original porque señaló y todo lo demás él dice en la historia del cristianismo él dice el manifestarse escéptico con respecto al texto resultante de los libros del nuevo testamento equivale a lanzar a la oscuridad todos los clásicos de la antigüedad pues ningún documento entiéndalo ningún documento del periodo antiguo está también respaldado bibliográficamente como el nuevo testamento no hay no hay ninguno que se le asemeje en nada en cuanto a lo que es el respaldo de manuscrito el testimonio de la historia su preservación su integridad textual y demás por ejemplo Bernanral también en lo que es evidencia del cristianismo protestante habla también sobre la precisión y el número de autoridad manuscrita en la vida él dice los judíos perseveraron preservaron como ningún otro manuscrito ha sido preservado jamás dice con su masora que es parva magna finalis son palabras por ejemplo que se reducen de lo que es el griego y otros idiomas que es lo que Bernanral está haciendo ahí en ese momento dice y llevaban la cuenta de cada letra sílaba palabra y párrafo tenían clases especiales de hombre dentro de su cultura cuya exclusiva misión era preservar y transmitir estos documentos con fidelidad prácticamente perfecta escribas abogados mazoretas y él pregunta ¿quién contó jamás las letras las sílabas y las palabras de platón o aristóteles? y le hago esa pregunta a ustedes ¿quién la contó? dice de Cicerón o de Séneca y repito ¿quién la contó con esa con esa meticulosidad con la que le hicieron los judíos a los documentos del antiguo testamento más específico dice en relación con el nuevo testamento existen alrededor de 13.000 manuscritos completos e incompletos en griegos y en otros idiomas que han sobrevivido desde la antigüedad ninguna obra clásica de la antigüedad cuenta con tal respaldo eso es necesario que usted lo entienda que usted no está leyendo un libro que como dice mucho conspiranoico que la iglesia católica le plasió en un momento determinado recoger los libros que ellos querían votaron otros quemaron encendieron en el vaticano y así sucesivamente mentira mentira y si lo hicieron lo hicieron malísimo también porque dejaron muchísimas cosas que contradicen las enseñanzas que ellos dicen que ellos dicen en la escritura como por ejemplo la virginidad de maría el pulgatorio no lo añadieron eso está en macabeo pero bueno macabeo fue que vamos a tratar en otra clase los apócrifos específicamente a cabalidad a totalidad para que ustedes entiendan por qué no fueron incluidos la asunción de maría no lo dice la biblia y sin embargo los dogmas marianos en general o sea no están en la biblia lo traen de tradiciones de donde viene la asunción de maría de que maría fue tomada al cielo viene de san agustín fue san agustín que lo dijo entonces la iglesia católica va a tener todos los libros en su mano y va a seleccionar libros que no respaldan la cosa que ellos hacen por qué por ejemplo no añadieron algo de las imágenes por qué no lo hicieron no tiene no tiene sentido o sea hay críticas que yo le entiendo que yo le entiendo porque no nos vamos a hacer los locos pero hay otras que yo sencillamente son conspiraciones sin fundamento y que cuando tú lo escuchas en tiktok y otras redes sociales ignoren lo que no saben lo que están hablando no saben hay buenos críticos de la biblia muy buenos que te ponen a estudiar que son personas que conocen y saben lo que están hablando y te ponen a sudar con cosas que dicen y te ponen a estudiar a profundidad pero no esa gente que habla en la red de cosas que ni siquiera tiene ni siquiera evidencia y me da pena que escucho mucho evangélicos también decir lo mismo de no la iglesia católica manipuló aquí puso aquí pero al final por qué dejaste por ejemplo en Mateo que dice que José no conoció a María hasta que no dio hasta que no dio esa luz su hijo y la palabra conocer todo el mundo sabe que relaciones sexuales para qué tú dejas eso ahí si tú dices que María es Virgen por qué tú pones por ejemplo para qué tú dejes Marcos que mira Jesús te buscan tu madre y tus hermanos no esos son los discípulos no los discípulos estaban dentro en la casa cuando él estaba haciendo el milagro o sea para qué dejan eso o sea manipularon horrible si lo manipularon se fija entonces como que hay cosas que no tienen que no tienen ningún tipo de fundamento dice entonces también John Lee en el libro más grande del mundo él dice en un artículo en el American Review un escritor le hizo unas interesantes comparaciones entre los escritores de Shakespeare entre los escritos de Shakespeare y las escrituras en donde muestra que con mucho mayor cuidado debe haber tenido con los manuscritos bíblicos que son que con otros escritos aun cuando había mucha mayor oportunidad de preservar el texto correcto por medio de copias impresas que cuando todas las copias que tenían que hacerse a mano y él dijo por ejemplo parece extraño que el texto de Shakespeare que ha estado en existencia menos de 208 años sea mucho más incierto y corrupto que el Nuevo Testamento que ahora tiene 18 siglos de antigüedad durante casi 15 de los cuales existió solamente en forma manuscrita o sea antes de la imprenta antes de que se imprimieran por ejemplo la Biblia antes de que se imprimieran los manuscritos ¿verdad? dice con solamente 12 o 20 excepciones el texto de cada versículo del Nuevo Testamento puede decidirse decirse que está de manera establecida por el consenso general de los eruditos que cualquier disputa en cuanto a su lectura debe atribuirse más bien a la interpretación de las palabras que a cualquier duda respecto a las palabras mismas en cuanto a una de las 30 y 7 obras teatrales de Shakespeare dice hay probablemente un centenar de lectura todavía en disputa una gran porción de lo cual afecta el significado de los pasajes en que ocurre déjenme decírselo en español en español la literatura de Shakespeare fueron escritas en tiempo donde estaba la imprenta y tienen más errores y más textos en disputa que la Biblia que la Biblia se escribió en el siglo en el caso del Nuevo Testamento en el siglo I y en el caso del Antiguo Testamento viene desde hace por lo menos 3.400 años más o menos dependiendo como tú interpretes el libro de Scope en qué año en qué año se escribió y también quién lo escribió o sea partiendo de ahí entonces estamos viendo que la Biblia tiene mayor precisión en cuanto a su preservación respaldo de manuscrito que cualquier otro libro de la Antigüedad y le voy a le voy a dar de pasada por ejemplo un detallito que se va a dar todo lo que tengo aquí porque si no sería muy larga y lo objetivo no es que lleguemos a tal vez reflexiones luego preguntas de la que ustedes tengan y etcétera y así sucesivamente en el en el canal de WhatsApp usted puede entrar también y ahí están los escritos y usted ahí puede ver las fuentes y de donde yo traje la información que le ayuda mucho aunque mayoritariamente viene de este libro repito nuevamente que te pueden ayudar Neftali guárdatela ahí porque ya luego voy a decir dos cosas más y termino para que ustedes para que ustedes pregunten entonces la Biblia también ha sobrevivido a la persecución no sé si usted sabía pero la Biblia tiene que ser uno o quizás el más no quiero exagerar más perseguido de la historia lo han tratado de erradicar lo han quemado o sea la Biblia es un libro que ha sido perseguido a lo largo de la historia sin embargo nadie ha podido exterminar con las escrituras sagradas ¿por qué? porque Dios es autor y el cual respalda por ejemplo lo que él hace lo que ha según creen los cristianos lo que ha salido de la boca de Dios lo que ha inspirado a los autores a escribir le voy a contar una ironía de la historia no sé si ustedes conocen a Voltairel pero Voltairel dijo en vida que luego de 100 años por ejemplo la Biblia y el cristianismo iban a desaparecer luego de 100 años de su muerte la Biblia iba a desaparecer y el cristianismo también si usted conoce la historia usted tiene que saber que la casa de Voltairel 100 años después fue la casa de publicación más grande de la Biblia y la mayor distribuidora de la Biblia del mundo en ese tiempo no sé si ahora hay una más grande ¿dónde está Voltairel? cuando viene a ver ninguno de ustedes lo conoce ¿dónde está la Biblia? cuando viene a ver todos ustedes por lo menos la han escuchado hablar cuando viene a ver de Jesucristo ustedes todavía escuchan hablar eso para que ustedes vean Stephen Hawking que decía Dios no existe sin embargo hoy en día Stephen Hawking no existe usted va a la tumba y lo cae hueso y ese es el que está ahí ya no Stephen Hawking porque el hombre no es solamente material el hombre tiene una parte inmaterial que piensa lo que que piensa lo que dice que que aunque está por ejemplo según se cree albergado en el cerebro probablemente es algo que está por encima de lo que es lo físico por eso es que los pensamientos no se no se pueden predecir o sea nadie va a saber nunca lo que tú piensas porque lo único que se estudia es los impulsos de tu cerebro por ejemplo cuando está frente a alguna algo en específico es lo único que puede medir pero lo que tú piensas jamás porque eso no está ahí en el cerebro en una parte que tú lo abres y dices mira esto es lo que produce el pensamiento vamos a estudiarlo a ver de qué está hecho y vamos a ver qué es lo que es lo que quiere decir nadie porque el hombre no es solamente materia eso es una mentira del naturalismo metodológico pero ya por por último lo único que voy a decir es que la biblia tiene diferente tipo por ejemplo de literatura hay literatura de sabiduría hay literatura por ejemplo profética hay metáfora hay analogía hay parábolas o sea la biblia tiene un sinnúmero de lenguaje figura literaria imágenes símbolos que por eso todo es necesario establecerla en su contexto necesario no es lo mismo leer el génesis que leer el apocalipsis pero también no es lo mismo ir al génesis y espiritualizarlo cuando el texto no te da esa información tenemos que ir al texto ver cómo está escrito ver qué quiso decir el autor ver qué quiso transmitirle a la audiencia el autor y luego nosotros traer ese significado hacia nosotros entonces la conclusión es más que obvia esto nos muestra por ejemplo la biblia es un libro inspirado pero sí muestra por ejemplo de que en cuanto a las comparaciones con otros libros en específico la biblia no tiene rival hasta aquí lo voy a dejar porque tengo muchísima información que me gustaría darle pero realmente dejémoslos hasta aquí todo el que guste puede buscar por ejemplo comparaciones con la biblia y otros libros para que ustedes vean a ver si pueden compararse así que todo lo que quieran pueden preguntar y yo con gusto les respondo sí buenas noches ¿se escucha? sí déjame arreglar la cámara sí se escucha ok buenas noches Neftalí Morel soy de Villa Meya también de aquí con Pueblano tuyo ah sí sí te escribo mucho por internet tú eres una persona que siempre responde eso es bastante chulo eso es bastante chulo búsquenme búsquenme por Instagram que por ahí yo tengo las cosas más controladas porque a mí las notificaciones me dan ansiedad de WhatsApp porque me escriben me escriben para las niñas me escriben mi mamá sin número de cosas yo no puedo con WhatsApp de verdad búsquenme en Instagram dale sí mira hay dos preguntas que yo quiero hacerte sí sí dos preguntas ahí no tú yo sé que tú que tú me vas a responder yo también estoy estudiando creo que te lo comenté incluso y hay dos preguntas que me llegan respecto a a ese tema que tú estás abordando lo primero que quiero que me aclares es qué tan cierto es que las literaturas que aparecen de las de las guerras libradas por el pueblo de Israel pertenecen al género literario de las de las hipérboles dado por qué te pregunto eso porque la forma de la narración de esos hechos van como muy como muy divorciado o muy distorsionado respecto a lo que nosotros como cristianos predicamos como un dios de amor misericordioso y todo eso entonces tú tú te lees textos como números capítulo 31 no sé si lo han si los que están en el chat lo han leído o leelo si quieres ver el versículo no hay problema lo que pasa es que es bastante largo pero pero anótenlo y léanlo entonces tú léelo de número 31 y tú dices pero y qué carajo o sea es es un poquitico chocante a ver tu opinión de eso aparte de otros más que hay y la otra es tú sabes que respecto a lo que tú dices de que de que no hubo una manipulación tal respecto a algunos textos de la biblia por parte de la iglesia católica hay un hecho por ejemplo en el año 325 que se celebró el concilio de Nicea el famoso concilio hubo un señor llamado Atanasio o Atanasio de Alejandría claro creo que es que él estaba haciendo apologética de la de la trinidad en contra de una corriente que se estaba levantando que era el arianismo que decía como que Jesús no era 100% hijo de Dios sino que fue una creación de Dios en el tiempo entonces hay algunos textos por ejemplo Mateo 28 15 la coma de Juan que es primera de Juan 5 7 que que hacen como o sea que se pueden usar como apología como para defender el tema de la trinidad pero que no existen en los textos más antiguos al igual que Marcos capítulo 16 a la altura del versículo 8 todo lo que sigue del versículo 8 hasta donde termina nada de eso estaba entonces que tú me puedes decir respecto a esas dos preguntas y muchísimas gracias hermano por esto mira en primer lugar la segunda pregunta yo voy a tratar una clase aparte porque eso mayormente tú sabes que es de la ciencia bíblica que viene le llaman ciencia bíblica pero lo único que hacen es todo el tiempo querer contradecir el texto a mí no me dan problema esos pasajes honestamente te lo digo te lo voy a responder ahora no sé si tú has visto mi voy a comenzar con esa pregunta primero en mi canal de youtube el que ha entrado saben que yo traté primera de Juan 5 7 y 8 que es la coma juánica el que no sabe yo lo traté en mi canal de youtube lo pueden lo pueden buscar y ahí pueden saber de eso en primer lugar la información de que la coma juánica fue añadida en el concilio de nicea por atanasio aunque tú no estás diciendo directamente que él añadió eso pero como tú vinculas atanasio concilio de nicea trinidad jesucristo 100% dio hombre creación y ese texto ciertamente yo tengo que decirte que eso es un error terrible no eso no es verdad por ejemplo de donde aparece primera de Juan 5 la que dice porque tres son los que dan testimonio en el cielo el padre el verbo y el espíritu santo y estos tres son uno genial ese versículo genial cualquier persona lo podría usar para la trinidad lástima que ese versículo no pertenece a la biblia de donde viene ese versículo viene a través de Erasmo de Rotterdam Erasmo de Rotterdam es el que el que trae lo que es el texto receptus el texto receptus es el texto recibido por eso se llama receptus él hace lo que es el texto receptus y cuando se hace lo que es la vulgata latina en su primera edición no contenía esos versículos la vulgata latina no se escribió en el concilio de Nicea la segunda edición de la vulgata latina tampoco fue en el concilio de Nicea fueron mil años posterior partiendo de ahí y no lo tenía o sea concilio de Nicea quedó abajo ahí aparte de eso en la tercera edición de la vulgata latina aparece Feliberto la iglesia católica para introducir la trinidad porque eso es una herencia antijudía se lo puso ahí porque mira no aparecen los otros dos y luego en este se aparece cuál es la respuesta la respuesta fue la siguiente había una nota al margen de un manuscrito en latín una nota al margen que no es lo mismo que una añadidura al texto sino que al versículo donde dice porque tres son los que dan testimonio en la tierra el agua el espíritu y la sangre que dice creo que dice así específicamente entonces el que estaba estudiando no Erasmo de Rotterdam no los traductoros de la violación el que estaba estudiando por ejemplo el manuscrito puso esa nota al margen de que se podría hacer una alusión a la trinidad y lo colocó como una nota al margen yo le invito para que tenga la información completa a mi canal de youtube busquen crítica textual la coma joánica para que ustedes vean entonces habían unas personas que habían leído eso por ejemplo y le habían dicho a Erasmo de Rotterdam que porque Erasmo de Rotterdam no incluía primera de juan cinco cinco del siete al ocho en el en su en su en su traducción él dijo que realmente no lo encontraba en ningún manuscrito y que si podía encontrarlo en un manuscrito antiguo griego entonces él lo incluía pero él no lo incluyó del principio él sabía que no existía pero qué pasa entonces que hubo un manuscrito que se trajo entonces de el latín que fue el que tenía la nota al margen del latín se trajo al griego y lamentablemente se solapó y se puso y a Erasmo de Rotterdam le enseñan por ejemplo ese manuscrito que tiene esa 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 traducción de el verbo el padre y el espíritu santo y estos tres son uno y él a regañadiente con una nota al margen a sabienda de que estaba dudoso él tuvo que ponerlo porque él había dado su palabra y en la tercera edición de la vulgata latina él lo añade pero desde el principio todo el tiempo se ha sabido todo el tiempo eso no es una novedad todo el tiempo eso no vino de la iglesia católica todo el tiempo se ha sabido de que ese versículo no pertenece a la biblia el que quiera más detalle vaya a mi canal de youtube que dura 15 minutos lo explico mejor le doy fuentes referencias y demás o sea eso es lo primero yo creo en la trinidad bro del oído por si acaso no 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 yo lo que no uso es yo lo que no uso ese versículo porque sé el cosa que tiene a mí no me a mí no me a mí no me afecta realmente porque o sea aquí hay democracia yo no yo por ejemplo no no voy a matar a nadie porque no creen en la trinidad entiéndalo lo único que yo creo yo sí creo y creo que es en la biblia pero bueno en segundo lugar el texto de el famoso texto de bautizándole en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo realmente se dice que no es parte de lo original pero adivina que no hay ningún manuscrito que respalde eso no es igual que el de primera de juan 5 que se sabe porque hay manuscritos que no lo tienen porque hay códices que no lo tienen porque hay biblia que no lo tienen y porque las dos ediciones anteriores de la vulgata latina no lo tienen y porque se sabe porque está bien redactado porque se añadió o sea pero en el caso de ese no cuál es la duda por qué se entiende que ese versículo es añadido que no es mi caso no es mi caso por qué se entiende que es añadido por el desarrollo teológico que tiene porque ellos decían que para el primer siglo es probable de que esa doctrina de la trinidad no es tan bien detallada por ejemplo como aparece ahí y además ellos te dicen pero fíjate que en hechos no se bautiza en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo sino que se bautiza en el nombre de Jesús correcto yo estoy de acuerdo con eso o sea no nos hagamos lo loco se bautiza en el nombre de Jesús ahora viene un detalle ¿qué nombre representa al ser de Dios en la tierra? Jesús ¿y qué es lo que te dice? que lo bautizan que en el nombre no en los nombres y cuando la Biblia te habla de nombre no te está hablando específicamente para que lo entiendan por ejemplo eso de que en el nombre de Jesús te lo pedimos en el nombre de Jesús amén eso nosotros hiper literalizando el texto realmente cuando se dice el nombre es conforme a lo que representa la persona conforme al valor de la persona conforme al crédito de la persona conforme a la jerarquía de la persona no es necesario decir en el nombre de Jesús aunque si usted lo dice no nos ponemos guapos yo lo hago también como un cristiano al fin pero es para que entienda que cuando dice en el nombre se refiere a eso entonces ¿cuál es el nombre que representa al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en la tierra sobre el cual toda rodilla se doblará y en el cual en ningún otro hay salvación y en el cual encontramos perdón de pecado y el cual nosotros utilizamos también para orar en el nombre de Jesús entonces si bautizan en el nombre de Jesús están bautizando en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo o sea así que por ahí no hay problema primera en Marcos capítulo 16 versículo 9 al 20 yo yo creo y me disculpan si hay personas aquí que no lo entienden así de verdad es complicado pero yo creo que no pertenece al original incluso yo lo tengo en mi Biblia así marcado le voy a dar solamente dos detalles porque no puedo expandirme más porque si no vamos a llegar hasta las 12 de la noche peleando esos textos pero para que ustedes lo vean yo lo tengo yo lo tengo aquí marcado porque es algo que para cuando mi hija por ejemplo si yo me muero y ella se topa con Marcos bueno pues sepa sepa sobre eso le deje esta notica mira ahí yo lo tengo escrito uno detalle de por qué ese versículo se disputa de que no es parte de la origina ¿por qué? porque el versículo hace un cambio demasiado torpe en la narrativa o sea nosotros vemos que María Magdalena se da cuenta de que la tumba está vacía y corre pero entonces el versículo siguiente te habla de María Magdalena y aparte de eso te dice de la que Jesús había echado siete demonios Marcos pero María Magdalena aparece tres veces en tu evangelio y tú nunca dices eso ¿por qué en este versículo tú dices eso? eso es lo primero en segundo lugar por ejemplo ese texto según se según tenía porque Marcos tenía un final abrupto que no hablaba en específica sino que simplemente trataba de la tumba vacía por ejemplo y sin más añadido y por eso también se cree que fue que se le se le añadió yo le digo a la persona que no se tomen las palabras o sea eso que yo estoy diciendo ahora ahora dúdenlo ¿por qué? porque hay otros académicos que también saben de manuscritos antiguos y confiables los cuales respaldan el final largo de Marcos se ha ido postura está el final corto de Marcos que es la que yo abrazo y está el final largo de Marcos que es el que por ejemplo repersona como suger michelen y otros abrazan vamos simplemente se lo vea de una leída breve para que ustedes sepan nada más por qué se entiende de eso aquí dice observen aquí cuando pasó el día de reposo María Magdalena María la madre de Jacobo Salomé y Salomé compraron especias aromáticas para ir a un giren etcétera y muy de mañana el primer día de la semana vinieron al sepulcro ya ha salido el sol pero quien decía que no moverá la piedra y así sucesivamente el hecho es que cuando tú sigues el versículo 9 vamos a seguir dice mas él le dijo no os asustéis buscáis a Jesús a Nazareno el que fue crucificado el que fue crucificado ha resucitado no está aquí mire el lugar donde lo pusieron pero oídos y decía a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis como él los dijo y ellas fueron y huyeron del sepulcro como él le había tomado y les había tomado temblor y espanto y no decían nada a nadie porque tenían miedo no decían nada a nadie en el camino escuchen lo que dice habiendo pues resucitado Jesús por la mañana del primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena a quien había echado siete demonios de donde saca Marcos que le había echado siete demonios y él no lo cuenta arriba se fijan y además de eso por ejemplo yo tengo aquí otro detalle ok también por ejemplo si tú te fijas el versículo nueve rompe la narrativa porque va que las mujeres iban a decirle y tenían miedo por ejemplo en el camino por eso no le decían a nada de nada entonces aquí vuelve de haberse de haberse por ejemplo anunciado a las mujeres viene aquí que habiendo pues resucitado Jesús fíjate que la narrativa no sigue una lógica sino que se nota que hay una escritura posterior sobre eso y aparte de eso hay otros manuscritos que no lo repas por último que me extendí demasiado pero por último las muertes del antiguo testamento también lo vamos a estudiar a profundidad hay un libro de paul copan que se llama es dios un monstruo moral ordenó dios el genocidio ese libro te ayuda mucho con eso que pasa hay leyes que responden a un tiempo en específico porque porque era un pueblo bárbaro que vivía bajo por ejemplo bajo guerra bajo persecución era un pueblo por ejemplo que aunque ellos estuvieran quietos como en el caso de Amalek por ejemplo ellos simplemente querían pasar para ir a Canaan y que Amalek viene y a los ancianos y a los enfermos lo mataba lo mataba por la espalda entonces que dios por ejemplo ordenó que lo mataran a todos entonces tú me dices dios es humor yo te digo sí pero también dios es un dios justo que castiga y dios es un dios santo y la ley de dios hay que respetar o sea dios dijo que nadie que no sea levita podía ponerle la mano al alca del pacto usabe que se estaba cayendo y fue a ponerle la mano para que no se cayera y se murió qué cruel es dios no específico con lo que ordenó entonces el antiguo testamento hay que entenderlo desde la perspectiva que es un tiempo de guerra y que además dios utilizaba y eso es cierto utilizaba agentes humanos para llevar su juicio a cabo pero esas leyes no iban a quedar vigentes para siempre eso era como un aguántate ahí eso era como un como un a lo que a lo que usted evoluciona mentalmente hasta llevarlo a cristo por ejemplo van a tener cierto tipo de leyes porque dios le dice a las mujeres que o no dios sino que ordena moisés dios que las mujeres con la menstruación no pueden entrar al templo al tabernáculo y etcétera di que que están inmundas si se van acá pero dios le puso el ciclo menstrual a las mujeres y por qué por qué como que está inmunda bueno como la vida está en la sangre y en aquel tiempo no había ginecólogo para observar por qué era eso y era un pueblo bárbaro que no sabía eso ellos consideraban eso como una enfermedad entonces ellos lo que hacían era que a la mujer la recluían por no entender lo que estaba pasando por escandalizarse por lo que estaba pasando que la vida como te digo representaba a la persona y era sagrada ellos se lo consideraban inmundo pero ya luego posteriormente el hombre iba a ir avanzando en el conocimiento y por eso vemos en el nuevo testamento esos temas en cuanto a la iglesia no se trata porque eso iba a ser con la mira a lo que se iba a manifestar después porque el antiguo testamento es sombra de lo que había de venir entonces en conclusión ordenó Dios las muertes en el antiguo testamento si las ordenó la ordenó para sus deleites no Dios veía un pueblo inocente y mandaba que todos los mataran no Dios le prometió a Abraham a tu pueblo al que lo bendiga yo lo voy a bendecir y al que lo maldiga yo lo voy a maldecir entonces si Faraón destruye a los niños hebreos de dos años para abajo y Dios prometió y él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse si él le prometió protección y que el que lo maldijera le iba a maldecir y el que lo bendijera le iba a bendecir y mataron a los pequeños hebreos pues se supone que Dios en consecuencia de eso tiene toda potestad para matar a los primogénitos egipcios porque él dijo protección si Dios no se daría a su propia palabra entonces tiene que ver más con una cuestión la santidad de Dios la promesa de protección que hizo a Israel como le dije más adelante vamos a tratar de eso tema a profundidad yo sé que no te respondí tan bien como tú quisieras pero más adelante vamos a estudiar eso punto por punto muerte por muerte a Malek y lo hacemos para que vea sigan si Felipe quiero decir algo de procedimiento que vamos a tratar de hacer la pregunta en base a lo que tú al tema que tú explicaste la noche de hoy porque yo sé que muchas de esas preguntas van a ser tratadas en las clases venideras y también quiero dejarle de saber a los hermanos que están conectados que sería bueno que levantemos la mano digital donde donde hay una carita feliz ahí uno le da ahí donde dice reacción y ahí le va a salir la opción de levantar la mano usted le da ahí y así se le va a dar el turno una sugerencia que yo hablo hoy otra cosa que quería decir es que que la reina valera ya la nueva versión ellos cambiaron ya el nombre de Jehová no dice en ninguna parte el nombre de Jehová en la en la reina valera 2020 sino por ejemplo lo decía Jehová es mi pator ya no dice Jehová es mi pator dice el Señor es mi pator o sea que ellos ya corrigieron esa parte ahí eso era todo gracias buenas noches le cuento que estoy buscando el dedito que levanta y no lo encuentro pero ya que estoy hablando podría proseguir miren aquí tengo básicamente es una pregunta y es que usted hablaba de que el nombre de Jehová hoy no hay letras es conocido pero que que se conoce como tetragramatón entonces yo hace muchos años muchos muchísimos años atrás yo estaba en gnosticismo entonces yo estoy en esa ciencia de las cuales nos enseñaron todas estas cosas el tema es que obviamente al conocimiento que tengo actualmente sé que muchas cosas de ahí no eran de Dios así que empecé como que a a quitar toda la lo que había aprendido de ahí y bueno empecé nuevamente a nutrirme con la palabra de Dios al punto al que voy es que justamente esto nos habían enseñado en la Gnosis mi pregunta es ¿cuál sería su comentario en este tema? porque no solamente esto hay otros temitas que igual estoy escuchando precisamente en los debates que con Steven que me traen a memoria las cosas del gnosticismo entonces ¿cuál sería su comentario en este tema? sobre sobre el gnosticismo tetragramatón precisamente para no salirnos a otro a otro lado sino mantenerlos en lo que usted nos enseñó hoy ok entonces por ejemplo ¿qué tú quieres saber específicamente sobre el tetragramatón? porque creo que me perdí realmente lo que estaba diciendo porque tenía mucho en la mente el gnosticismo oh sí mil disculpas antes que no quiero distraer con su enseñanza en resumen el tetragramatón que me enseñaron en el gnosticismo no sé si nos puedes ampliar un poquito de este tema para como porque estoy seguro que quizás también me enseñaron con mentiras en este tema del tetragramatón porque me enseñaron muchas cosas entonces no sé si podría si es que se pudiera ampliar un poquito más del tema del tetragramatón y si y a usted bueno esa sería mi pregunta para no confundir en primer lugar si ustedes quieren para ir por ejemplo avanzando si ustedes quieren me pueden ir escribiendo a Instagram siempre le digo a Instagram que ahí respondo más rápido y me diciendo por ejemplo temas que vamos a dejar pendientes para tratarlo en una clase sola porque hay temas por ejemplo el tema de la muerte que me dijo Neftalí a mí me gustó y son temas que a mí me gusta tratarlo porque son los temas difíciles del Antiguo Testamento y que nosotros tenemos que darle una correcta comprensión sobre eso entonces temas así me gustaría como que lo tratáramos aparte yo te dije con respecto al tetragramatón el tetragramatón es el nombre que se le dice a las letras YHWH que es cuando Dios le dice a Moisés yo soy el que soy dile que yo soy y te has enviado o sea esas letras esa es lo que se le llama el tetragramatón que es el nombre sagrado de Dios entonces lo único que te puedo decir es que ese nombre luego se fue sustituyendo esa palabra por Adonai Adonai era la forma en la que se le llamaba Dios porque como ese nombre se consideraba sagrado entonces ese nombre no se utilizaba era tan así que ese nombre para quien no lo sepa los judíos cuando llegaba ese nombre cambiaban de pluma y entonces escribían ese con una pluma nueva o sea así de sagrado y se lavaban la mano y mucho incluso se bañaba eso es lo que te digo lo que le dan el cambio al tetragramatón son los judíos masoreta que ellos son entonces los que toman el tetragramatón y los que toman la palabra Adonai por ejemplo y entonces ellos le toman las vocales a Adonai y se la ponen al tetragramatón para que el tetragramatón entonces tenga una pronunciación y a través de ahí es que nosotros lamentablemente tenemos el nombre de Jehová a mí no me molesta lo uso y si la reina Valera dice Jehová yo digo Jehová y no me o sea por eso pero lo correcto es que nosotros digamos las cosas tal cual están entonces si tú quieres en una clase posterior tratamos eso con más detalle para tratarlo con más profundidad y hacer un archivo PDF para que la persona lo tenga como tiene esta clase adelante muchísimas muchísimas gracias Feliberto gracias a usted hermano si Junior tiene la mano levantada sí y buenas noches a todos Dios le bendiga y muchas gracias profesor ¿verdad? Feliberto que nos hemos gozado en esta noche no me haga pregunta capciosa no 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 quiero entrar no quiero entrar en lo que no es simplemente pues le quiero felicitar pero después le voy a aparte le voy a sobre Marcos le voy a decir algo porque Marcos escribió a los romanos y si usted ve Marcos el único que obvia lo de la resurrección lo trata como meticulosamente yo pienso que que lo hizo con ese fin de que los romanos le llegara el mensaje porque si ponía ese punto le iba a hacer controversia a los romanos y no lo iban a aceptar tanto el evangelio de Marcos estoy leyendo un libro estoy únicamente empezando pero este libro no, pero está correcto de Xavier Picasso sí pero sí, sí es muy bueno ese autor estoy empezándolo pero más o menos pero le felicito de verdad que la clase ha sido excelente y muy llevadera y hemos aprendido bueno, muchísimas gracias solamente un detallito ahí para el que no lo sepa en Roma se encontró incluso un edicto se encontró una orden de que se prohibía profanar las tumbas ustedes saben por qué pusieron esa orden de que se prohibía profanar las tumbas porque como había un grupo de vamos a decir así de locos religiosos diciendo que un hombre había resucitado de entre los muertos y había causado tanta controversia dentro del imperio romano tuvieron que matar personas se convertían otras y no podían con ese tumulto y ellos no creían que la resurrección se había efectuado sino que ellos se robaron el cuerpo lo que como le dijeron los judíos lo que hicieron fue pusieron una ley nadie puede profanar tumbas entonces la la información que le está dando va concerniente a eso adelante y hermano otra cosa esta enciclopedia es bien buena que habla sobre el imperio romano porque en ese tiempo estaba lo que era el culto del emperador y usted sabe que cuando se saludaban tenían que decir viva César porque el César se jactaba de que él tenía el control de la vida y la muerte que él decía quien vivía quien moría y a Jesús resucitar le rompió ese sistema y esa fue una de las razones por las cuales ellos trataron de esconder de que Jesús había resucitado es mi pensamiento no no se preocupe son hipótesis que se pueden añadir conforme al contexto cultural para los que lo sepan la historia y las hipótesis históricas no se pueden descartar así por así porque el pasado se reconstruye en base a lo que se sabe para que sepan para que no se le tulen adelante el que quiera gracias iba a añadir algo más pero no iba a meterte mucho con el imperio romano si lo vamos a hablar por instagram está bien si Benny tiene la mano levantada ok más que una pregunta quisiera Benny tú estás descarriado como tú tienes franel en una clase de zoom Benny arrepiéntese hijo de mí cuidado yo me me río mucho cuando tú haces ese tipo de comentario en Chercha en el programa de Steven Javier como que hey me estoy volviendo santo por ustedes pero bueno lo que pasa discúlpenme es que acabo de llegar de trabajar entonces como que me tomó el tiempo hermano no tienes que disculparte tranquilo usted está escuchando la palabra de Dios que es lo correcto o sea ya lo otro está de mano cualquier cosa si una persona se ofende o tú simplemente cierra la cámara y habla que como quiera el mensaje te llegó y si Dios quiere tratar contigo esa área la va a tratar si para la próxima tendrá un poco más de cuidado con eso si como tú dices por si acaso alguien más lo ofende y de igual manera me quedé así porque entendía como que la cámara no estaba como se ve un poco oscura y no creía que se estaba viendo pero igual sí me disculpo por si alguien se ofendió o no sé más que una pregunta sería un aclarando cuando estabas hablando sobre los distintos personajes que habían escrito la Biblia y tocaste el tema sobre Moisés y sus estudios no sé si lo mal interpreté y posiblemente otro tal vez lo interpretó de esa forma y quisiera que lo aclares y saber si fue eso lo que quisiste dejar dicho o si no fue eso yo entendí que quisiste dejar dicho que él no era tartamudo en sí como lo dice literalmente la Biblia sino que su idioma principal que no era el hebreo pues él no lo hablaba muy bien y por eso tenía tal vez un poco de dificultad en comunicarse en ese idioma más o menos era eso lo que quería decir exactamente o sea no es que Moisés para que para que entiendan no es que Moisés era una persona que hablaba Moisés no hablaba no hablaba así lo que el sentido que quiere dar el texto es de que él por ejemplo el idioma hebreo no lo dominaba por ejemplo así como si lo hacía su su primo su pariente Aarón por eso es que Aarón le toca por ejemplo ser el vocero de Israel en un momento específico sin embargo porque Moisés no tartamudea cuando habla con Faraón es rarísimo eso se fijan Moisés tiene una elocuencia perfecta cuando habla con Faraón mira esto Jehová te dice bueno el señor te dice esto 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 y esto y esto ah bueno pero y el tartamudo donde está porque no dice por ejemplo porque no habla de eso la biblia también dice en 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 Isaías creo que 27 que Dios le iba a hablar a el pueblo de Israel en lengua de tartamudo y ni aún así entenderán mi pregunta eso se cumplió en hechos 2 que Pablo también lo interpreta así en 1 Corinto capítulo 14 versículo 21 y 22 tercero le cuando a Israel se habló en lenguas le estaban hablando en lengua de tartamudo no dice los idiomas pardo pardo medos en la mitad en mesopotamia judea capadosa punto hacia frija panfila egipto todas las regiones de áfrica más allá de sirene judíos aquí presentes romano les oímos hablar de nuestras lenguas las maravillas de Dios pero esas lenguas al hebreo le sonaba como tartamudez por la diferencia del idioma bien bien creo que tenía otra pregunta pero ahora mismo no la recuerdo por escucharlas ponte el poloche tal vez bueno me llega la memoria más tarde tal vez te la pregunto por instagram y ahí tal vez me puedas responder vete poniendo el poloche que eso te ayuda la santidad vuelve el que sigue puede seguir no hay problema no neftalí tiene un debate conmigo que suba neftalí no 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 debate no brother jamás total no no te ganaría mira respecto a o sea ahí mismo en la biblia que tanto puede que haya sido posible que como que las costumbres en las cuales el pueblo de israel se vio envuelto sea por exilio sea por tiempo de esclavitud hayan influido en parte de los escritos te lo pregunto esto específicamente porque el por ejemplo la parábola del rico y lázaro dicen que es una parábola egipcia que lo único que hicieron fue como que le intercambiaron los nombres entonces que tan cierto es bueno hermano no es no es no es que tan cierto tenemos que entender algo los autores de la biblia cuando hablaban no era que dios se le ponía al oído y le decía a y ellos decían a b y decían b sino que dios utilizaba por ejemplo al autor para transmitir su mensaje pero el autor lo hacía con ciertos con el uso cultural es como si hoy en día dios hablara conmigo para yo hablar con ustedes transmitirle el mensaje que ustedes lo entiendan por ejemplo yo voy a utilizar la cotidianidad de la vida la cotidianidad por ejemplo de la cultura para que usted lo entienda entonces no solamente eso sino que también hay muchos otros relatos muchos otros relatos que que ni siquiera jesús fue el primero fue el primero que lo dijo y yo sé que hay personas que le choca esto uno me dijo ah pues jesús tiene que copiar jesús no señor jesús como hombre aprendió costumbres y cosas y la expresó como hombre porque era algo que la audiencia conocía y él lo que hace es que se la adapta para darle el mensaje del evangelio por ejemplo el hecho más notable de la biblia pablo cuando va en hechos 17 al aerópago a discutir con los estoicos y los epicuros que dice que dice que dice pablo pablo le está hablando del dios no conocido comienza a introducirse por ahí ellos estaban adorando a dios al que le servía en el dios no conocido no pablo simplemente se introdujo por ahí y comenzó y luego le cita por ejemplo a creo que a creo que a efiménides que le cita se me olvidó ahora mismo el nombre cuando él le dice como vuestros propios poetas han dicho porque el linaje suyo son y si tú te fijas si tú te fijas él está citando a ellos a ellos su literatura aplicándola al evangelio y aplicándola por ejemplo a adán conocí ese pueblo adán no que pablo está haciendo pablo está usando elementos ok que por eso lo importante de conocer por eso lo importante de estudiar porque tú puedes extraer cosas por ejemplo de otro de otro lugar para ejemplificar y traerlo en el mensaje del evangelio eso es lo que se utiliza pablo en tres ocasiones utiliza literatura de poetas de profetas y de filósofos pagano y lo aplica la biblia la mala conversación le corrompe la buena costumbre quien dijo eso pablo feriberto eso es de un filósofo en otro lugar que dice cretense cretense mentiroso mala pata glotones ocioso creo que pablo usa ese término específicamente creo que con timoteo o con o con tito y cuando tú lo buscas quien dijo eso eso no lo dijo eso no lo dijo eso no es pablo que está saliendo pablo está utilizando literatura conocida como que yo utilice el quijote como que yo utilice por ejemplo el azarillo de tormes como que yo utilice cualquier tipo de literatura que la gente conozca para eso es lo mismo por ejemplo que yo hago con la ciencia yo conozco de ciencia hay cosas que tú me dices bueno como tú me explicas el origen del hombre yo te doy un desarrollo teológico pero luego yo lo complemento con lo que es la paleontología entonces tú te preguntarás bueno pero la biblia trata de paleontología no pero estoy diciendo cómo se describe científicamente eso que la biblia habla o sea un detalle más estructurado así que buena pregunta y si las culturas ellos tomaban algunas cosas para llevar a cabo un mensaje algo que la gente conociera cualquiera puede hablar o sea yo no tengo problemas una consulta siguiendo eso es lo que hizo la iglesia católica con la navidad por ejemplo culturas paganas colocar algo vamos a decirlo así su ideología ¿está bien? sí pero lo que ellos hicieron lo hicieron con otra forma lo hicieron bajo unos malos términos realmente oh ya lo hicieron malos términos pero usaron esa idea sí es que mira esos temas son complicados porque es que nosotros no podemos tener lo que hizo el emperador y otros cristianos de ese siglo de ese de ese tiempo por ejemplo que era simplemente para evitar esa revuelta religiosa que lo que hizo fue que queriendo unificar todo como hoy en día quieren hacer también que ustedes ven que dicen que no que los musulmanes son de Dios que que los budistas son de Dios que que también los hinduistas son de Dios y cuando tú te estudias cada una de esas religiones se contradicen entre sí e incluso el budismo es ateo entonces tú dices ¿cómo podemos? entonces la la idea no fue religiosa la idea fue política para tener a todo el mundo unificado por eso también nosotros vemos y me perdona soy un católico bueno soltemos el tema pues he hablado mucho de los católicos otra persona pero sí muchas gracias no quiero golpe un católico aquí hermano Felipe es para preguntarte tú habías recomendado un libro cuando estabas hablando de de las guerras y eso sé que anoté por aquí parte de lo que del nombre del libro que tú habías dicho pero no no lo pude anotar completo ok se llama paul paul copan paul copan ajá tiene dos títulos matenlos a todos ordenó Dios el genocidio eso es un eso es un y otro es es Dios un monstruo moral entonces ahí te trata esos detalles del antiguo testamento que Neftalí está curioso por saberlo y que yo en una clase aparte para que él se esplaye y me pregunte y me rebata y todo lo que quiera hacer pues lo vamos a tratar Neftalí pero lo trataste tu contestación fue muy cojecta fue muy cojecta fue muy acertada la sistematicé no de verdad que fue muy acertada 10 de 10 tiene ahí gracias continuo antes de hacer la pregunta Junior por favor si usted pudiera ser tan amable y escribir el nombre de los libros que se acabaron de mencionar en el chat para que así los demás también puedan copiarlo intenté escribirlo ya que yo lo voy a poner en el canal se lo voy a mandar con el enlace directo para que ustedes lo compren ok muchas gracias la pregunta es la siguiente hace unos días yo estaba bien estaba leyendo Juan y en su capítulo 2 este registra el milagro de del vino y realmente no sé si es algo evidente muy claro pero me choca el hecho de que de manera repentina María le hace como o sea le menciona sobre el vino que se acabó este Jesús también de una manera un poco no sé también le responde como que no había llegado su hora que no sé si era la respuesta que María quería escuchar al momento entonces mi pregunta es cuál era la intención de María al hablarle o al mencionarle sobre el vino porque según Juan este fue el primer milagro que Jesús había manifestado y a mi entender no creo que fue con la intención de que él creara un milagro con el vino o con o no sé que sacara vino de donde no había porque si él no había hecho algún otro milagro anteriormente entonces no sé a mi entender ella no tenía eso en la mente de que él pudiera manifestar un milagro sobre sobre el vino y la otra pregunta es o sea que va con el mismo tema ¿por qué Jesús le hace o le responde de que no ha llegado su hora? yo sé que eso tiene que ver un poco con su muerte pero o sea ¿por qué él le menciona eso? digo no sé no tiene que ver con su muerte hermano en primer lugar buena pregunta en segundo lugar gracias por ponerte por lo che y en tercer lugar lo primero es que María sabía desde el inicio todas las cosas que a Jesús se le había dicho o sea recuérdate que la Biblia dice que María escuchaba las cosas atentamente y las guardaba en su corazón ella sabía que lo que iban a hacer iban a ser de Dios por el nacimiento por el tipo de nacimiento que tuvo para otras clases también tratemos el nacimiento original y así y si hay evidencia fuera de la Biblia relatos y etcétera que te hablen que te hablen de eso bueno entonces lo primero lo primero es eso María si sabía que Jesús era el Mesías porque los ángeles se lo habían dicho por el nacimiento que tuvo porque cuando fue donde Simeón Simeón también dijo que ese iba a reinar en el trono de David su padre o sea eso eso es partiendo de ahí en segundo lugar es muy probable es muy probable de que una o María le está diciendo eso a Jesús a ver si Jesús que ya es imposible a esa hora y que no era posible encontrarlo a esa hora pues a comprar el vino cosa que no lo creo y en segundo era que ella le estaba pidiendo a él que hiciera el vino o que manifestase algún tipo de señal que llevara el vino o sea porque yo te lo digo así es probable que ella inquieta vea por ejemplo que el vino se acabó y diga guau que hago ahora rápido déjame que hago ahora rápido déjame ver entonces si yo puedo si yo puedo hacer que él me consiga vino o también que él lo haga no es que Jesús hizo esa primera porque hay que entender algo ese no fue el primer milagro de Jesús fue lo primero registrado como señal que son diferentes te voy a explicar ahora cuando Jesús se le dijo a él que tienes conmigo mujer mi hora aún no ha llegado de que le habla de su muerte no los milagros perdón las señales que Jesús iba a manifestar era para autentificar su ministerio como el Mesías y es importante que la gente sepa eso importante y los apóstoles también los apóstoles hacían milagro no era porque ellos tenían superpoderes era simplemente porque Dios a través de ellos hacía esas señales para que la gente se diera cuenta de que Dios respaldaba lo que ellos estaban diciendo para poder autentificar el mensaje del evangelio y esa audiencia pueda recibir ese mensaje cosa cosa que no es el sentido de hoy en día que hace una campaña y busca gente poner la mano en la cabeza que decían del Espíritu Santo que nada que ver ¿dónde yo saco evidencia de eso? bueno cuando Juan el Bautista va y le pregunta le manda preguntar a Jesús ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿qué Jesús le dijo? sí dile que soy yo vete no dile lo que veis y oís los ciegos los ciegos ven los soldos oyen y a los pobres les han anunciado el evangelio ¿a qué apeló Jesús? a las señales que lo autentificaban como Mesías pero no te vayas más lejos a través del en el mismo evangelio de Juan cuando tú te lo buscas en el capítulo 3 ¿qué le dice Nicodemo? Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro ¿por qué? porque tú sabes mucho de Torah eres muy bueno en Torah has estudiado mucho no porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está conmigo apeló a las señales pero más sencillo no nos vayamos tan lejos Hechos capítulo 2 versículo 20 escuchen por qué Pedro dice que Jesús era el Mesías escuchen y fue un varón aprobado por Dios porque nació de una virgen no miren lo que dice Pedro aquí dice varones israelitas oí estas palabras Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros ¿cómo? le habló cosas bonitas de la Torah se le explicó y se le interpretó no a nadie le importaba eso eso lo hacían todos los rabinos dice aquí con las maravillas señales y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él por medio de él como vosotros mismos sabéis aquí apeló Pedro de que Cristo fue aprobado a las señales no al mensaje porque el mensaje los rabinos lo daban también lo que Jesús decía por ejemplo era un tipo de interpretación de la ley claro más elevada claro en su correcto sentido pero los otros rabinos también daban su interpretación y ley chamay o sea esas distintas secuelas entonces no era tanto el mensaje él sí enseñaba como quien tenía autoridad porque no utilizaba necesariamente lo que decía un rabino sino que él iba a la misma Torah y lo interpretaba como Dios quería que se supiese el significado del texto pero entonces cuando usted ve también bueno para no seguir escriban las palabras señales o maravillas y prodigios cualquiera de las tres en la Biblia para que ustedes vean que está conectada con Cristo y con los apóstoles cuando usted vea Moisés como Moisés como Moisés por ejemplo podía decirle al faraón que dejara ir al pueblo ah mira deja ir al pueblo porque Dios lo mandó y ya no Dios tenía que mostrar señales y evidencia de que el Dios a que Moisés le serviera más fuerte que todo en la Biblia solamente hay cuatro periodos de milagro de señales así no estoy diciendo que los milagros no suceden hoy suceden he visto personas se han se descansar suceden he visto personas acostadas en una cama suceden para que no me malentiendan lo que no estoy de acuerdo con esa caravana evangélica de ven un domingo de milagro ven por tu milagro pacta tu milagro ven que dio el Dios de milagro y que milagro y milagro la Biblia no enseña eso los milagros tenían una orientación específica que era glorificar a Dios no darte a ti el bombo de que tú tienes el don de sanidad y de que tú eres el que hace milagro no existe eso en la Biblia no existe entonces cuando Moisés muere hubiera un milagro no cuando se activan los milagros nuevamente en los tiempos de Elías y Eliseo ¿por qué? porque había una guerra con 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 los dioses con Baal con los dioses de Baal y como como Elías podía demostrarle a Israel que el Dios que le sirviera más fuerte que Baal con señales y con señales extraordinarias como Jesús mostró que era el Mesías con señales como dice Pablo en en primera Corinto dos en segunda Corinto doce doce que él era era apóstol por las señales como se autentificó el mensaje del evangelio en la iglesia primitiva Hebreos dos versículo tres utilícenlo no solamente para decir que la salvación se pierde porque porque dice cómo escaparemos y descuidamos una salvación tan grande lean abajo que dice la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue escucha habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Cristo nos fue quiere decir que el nos es otro grupo confirmada por los que oyeron los que oyeron quienes fueron los apóstoles pero como ellos lo confirmaron dice el versículo con señales prodigios y diversos milagros y el repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad entonces para qué eran las señales las señales eran para autentificar que Jesús era el Mesías las señales eran para autentificar que los apóstoles estaban respaldados por Dios como Moisés Elías y Eliseo espero te hayas respondido si mi confusión vino en cuanto a la de mi hora aún no ha llegado porque en muchas ocasiones en los evangelios cuando habla de que los fariseos y los demás líderes en aquel momento intentaban apresar a Jesús o matarlo siempre como que decía al final de ese texto como que todavía no había llegado su hora exacto porque no había llegado su hora y creo que eso se refiere a que no había llegado a la hora de su muerte aún entonces tal vez por eso vino mi confusión en cuanto a ese no no tú no estás confundido tú estás en lo correcto lo único es que hay que saber ver los periodos en los cuales por ejemplo cuál era como para decirlo así como la agenda el calendario de Jesús para ponerlo en lenguaje de nosotros primero señales la enseñanza ya que él es el Mesías autentificado por los señales que hace ese era el tiempo luego lo que es la enseñanza capacitar a los discípulos y luego ya la hora de su muerte o sea Jesús tenía como un programa iba a comenzar las señales por eso Juan al hacer ese milagro dice que esta fue la primera señal o sea pero qué señal la señal de que él es el Mesías el hijo de Dios que es lo que dice en su prólogo en el en el epílogo de su último capítulo del evangelio que dice que él hizo muchas otras pero las que han sido redactadas es para que sepan que él es el hijo de Dios mis amores háganme una sola pregunta y ya que me voy porque ya son las 10 y estamos desde las 8 y yo tengo que dar amor comprensión y ternura ¿qué es lo que dice que él es lo que dice